Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es la flor más bella, el manto de estrellas de nuestra nación. Es la madre de los mexicanos. Conoce el misterio de Santa María de Guadalupe y la devoción que ha traspasado fronteras. Quédate con Beatriz González en Código Guadalupe 2031. Bienvenidos, estamos en su programa Código Guadalupe 2031. Ahora en esta serie en donde estamos haciendo un viaje al interior de la tilma de San Juan Diego, de la bendita tilma de San Juan Diego. Y bueno, pues en el programa anterior hemos hablado de algunos aspectos acerca de la tilma, acerca de San Juan Diego y acerca del contexto en el cual se aconteció, aconteció las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Y sobre todo, pues también este momento de la implantación de la tilma, de la bendita tilma con su imagen. Y bueno, pues también aquí tenemos ahora hoy a la maestra Laura Castillo, que nos ha hablado acerca del lenguaje, que justamente habla la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que tenemos aquí. Y bueno, también como esta forma de hablar ella a San Juan Diego que se consigna, no solamente en este primer testigo material, sino también en el Nican Mocoboa. Y ahora vamos a ir a otro viaje para conocer un poquito más acerca de cómo está hecha esta tilma, esta prenda de San Juan Diego, que se utilizaba siempre. Desde que un niño nacía hasta que moría, esa persona se le envolvía, bueno, los varones en esta prenda. Y vamos a hablar un poquito más. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Qué gusto estar platicando otra vez, retomando un poco lo que dejamos hablando en el programa pasado, que es muy importante todos los estudios para estudiar la imagen. Y hacer este viaje al interior de la tilma, estamos viendo el soporte, en dónde está la imagen. Y sabemos bien que está en la tilma de San Juan Diego. Ya hablamos del programa pasado de las fibras de agave, del jardín botánico, donde hay que México, los magueyes son unas plantas endémicas de México y que hay más o menos 100 especies. No todas sirven para hacer textiles, pero era con lo que hacían su ropa los antiguos mexicanos. Y al final tenemos que la tilma de la Virgen de Guadalupe, la imagen de la Virgen de Guadalupe está en la tilma de San Juan Diego, en esta prenda que él, el que lo arropaba. Esta prenda que llevaba el puesto cuando iba de Tulpetlac hacia Tlatelolco a oír la catequesis, iba el día 9 de diciembre, iba envuelto en esta prenda y era la prenda que él usaba, que seguramente se tejió en Tulpetlac, que seguramente la tejió María Lucía, porque era un trabajo que hacían las mujeres. El trabajo textil estaba muy ligado al trabajo de las mujeres, el tejido en telar de cintura, que lo aprendían desde niñas. Y de todo esto tenemos, de todas estas costumbres que tenían los antiguos mexicanos, lo tenemos en documentos. En el Códice Mendocino es como podemos ver que la mamá a la niña le enseña desde chiquita a tejer en telar de cintura. Y que este telar de cintura, aquí se fabricaban todos los textiles, no nos permite hacer telas muy anchas, solo lo que permite los brazos, que son de 50 a 70 centímetros, que es lo que puedes tejer tú en un telar de cintura. El telar de pedales, donde ya podías hacer telas más anchas, ese ya viene con los españoles, ya en el siglo XVI ya se hacen telas mucho más anchas. Entonces esto es también muy importante, porque yo lo que les decía, le vamos preguntando a la imagen, ¿qué es lo que nos dice la imagen cuando la vemos? Vemos esta costura que va de arriba hasta abajo y que parte la tela en dos pedazos. Entonces esta tela es una tela de tradición prehispánica tejida en telar de cintura. No es una tela ya hecha por los españoles, que ya estuviera hecha en un telar de pedales. Si hubiera sido hecha en un telar de pedales, ya podría ser una tela mucho, mucho más ancha. Aquí vemos una imagen de San Juan Diego, es la misma que está en el Museo de la Basílica, es hecha por Miguel Cabrera, uno de nuestros grandes pintores. Ya hablaremos después de él. Y aquí vemos a San Juan Diego con su tilma. ¿Querías comentar algo, Cris? Sí, bueno, pues como este cuadro que también nos está hablando de muchos elementos, de San Juan Diego, el hincado. Y bueno, pues es parte también de la cantidad de imágenes que tenemos a lo largo de tantos siglos, en los cuales los pintores nos dan cuenta. Y también podemos hacer una comparación, simplemente el estilo de la cara, de la forma de cómo se pinta en este tiempo. Aunque estamos hablando de mucho tiempo después, hasta donde entiendo yo de Miguel Cabrera, ya tú nos dirás, del que hace copias de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Pero con este testimonio de cómo vestía San Juan Diego, también podemos conocer más acerca de la tilma. Sí, bueno, acuérdense que los antiguos mexicanos se vestían con el tilmatle y el maxatl. Y bueno, cuando llegan los frailes, ven que ahora sí que tenían muy poca ropa. Y ya en el siglo XVI, ya durante la época española, es que se empieza a usar el pantalón, el pantalón de manta, es el que empiezan a usar los indígenas. Y ya dejan el uso del maxatl y ya su prenda básica va a ser el pantalón de manta y la tilma, como lo vemos en el retrato. Este es del siglo XVIII y bueno, hay imágenes muy tempranas de Juan Diego. Hay grabados de Juan Diego, tenemos de portadas de libros y demás. Pero bueno, obviamente un retrato exacto, pues no lo hay. Pero por códices podemos ver cómo vestían y cómo estaban los hombres en el siglo XVI. Muy recién, ahora sí que ya en esa época, unos 10 años después de la conquista, que es la época en la que nos estamos situando nosotros. Claro, y también del mismo acontecimiento guadalipano, ¿no, Laura? O sea, hay muchas pinturas que nos pueden dar cuenta justamente de cómo vivían, qué era lo que sucedía en aquel tiempo. Aunque haya pues un poco de desfase con respecto al momento en el cual se hizo esa pintura de la época virreinal. Y el momento de la aparición, de 1531 a 1631, pues hay un montón de años, otro uno 100 y otro 100 hasta 1700, ¿no? Y bueno, pero nos van dando elementos sobre cómo eran las cosas en aquel tiempo. No, y sobre todo con códices y cómo estudiamos la cultura prehispánica. Y sobre todo para quien quiere estudiar, tenemos el Códice Florentino. Y el Códice Florentino nos da muchísimos datos de cómo era la vida y cómo eran las costumbres. Y es una obra de muchísimos, ahora sí que participaron muchísimos. La dirigió Fray Bernardino de Sabún. La empezó aproximadamente, él a recopitar todos sus datos en 1540. Y ahí podemos encontrar muchísimo sobre toda la vida, las costumbres y cómo era el México prehispánico. Y cómo eran los primeros años ya del México virreinal. Este cuadro que estamos viendo ahorita también es de Miguel Cabrera. Esto es importante porque si ven, aquí está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cómo estaba en un altar. Es más, este cuadro lo conocen como la imagen de la Virgen de Guadalupe con los tres cuanes. Está Fray Juan de Sumárraga, está Juan Diego y está San Juan Bautista. Y aquí lo que es muy, muy interesante es que hay un cortinaje. Y los documentos nos dicen que cuando estaba en la primera ermita la imagen. Acuérdense que tenemos la primera ermita, la más temprana. Este cuadro ya es también de Miguel Cabrera del siglo XVIII. Pero nos van dando datos. Cuando teníamos la imagen en la primera ermita, bueno, estuvo primero sin marco. Ahora sí que pusieron la tilma nada más. Que eso fue muy, muy... En diciembre de 1531. Es una ermita, pobre ermita de adobe. Después, ya hacia mediados del siglo XVI, se amplía la ermita. Y ya es una ermita mucho más grande. Y donde se habla de que tenía muchísimas lámparas, de que todo. Pero aún la imagen, ya si bien tenía un marco y ya nos la presentaban como un cuadro. No tenía vidrio de protección y tenía un cortinaje. Estaba con cortinas. Y cuando no había alguien rezando frente a la imagen, este cortinaje se cerraba. Se cerraba y aquí en este cuadro vemos recuerdo de lo que nos dicen los documentos. Y cómo nos narran que estaba cubierta por una tela, por un cortinaje. Porque cuando estaba sola la imagen, no la dejaban nada más expuesta, sino que la cerraban. Pero vamos, con una tela que no le daba mayor protección a este clima tan insalubre. Este clima tan salitroso. Este clima tan tremendo del Tepeyac. Sí, claro. Bueno, pues ahorita les iremos compartiendo otras imágenes también para ir ilustrando nuestra plática. Pero bueno, pues toda esa zona, de hecho hay, por ejemplo, un documento donde se habla sobre el plano del acueducto. Del acueducto alrededor de esa zona que alimentaba, hasta donde yo tengo entendido, pues lo que hoy es el centro histórico. Que era la extensión de la Ciudad de México, más los pueblos que estaban alrededor. Y esto bajaba, entiendo, también desde toda la sierra que forma parte de las montañas en la cual termina el Tepeyac. Y pues ahí podemos ver también todas estas datos, o todos estos datos que nos dan cuenta del tipo de clima al cual estuvo expuesta la bendita tilma de San Juan Diego, ya en su exposición para que fuera, acudiera el pueblo, acudieran los fieles. Entonces, ¿qué más nos puedes contar? Porque yo sé que tú has hecho de esto, pues algunas investigaciones, ahora sí que lo que se llama trabajo de campo, Laura. Sí, bueno, mira, el agua, el Tepeyac, llegó mucho después. El agua ya por medio de un acueducto que venía del río de los Remedios, y en fin, hicieron toda una construcción. Ahorita, cuando uno va a la Basílica, todavía puede ver parte de lo que era este acueducto, pero esto es posterior. Los primeros, en el siglo XVI, cuando se construye la ermita, estaba al pie de la laguna. Por un lado, tenía las lagunas de agua salada, llegaba, ahora sí que hacia el lado oriente, estaba el agua salada. Y del lado poniente, hacia el rumbo de Cuautitlán, o hacia, ahora sí que hacia donde se pone el sol, del lado donde está, ahora sí que la nueva Basílica, era el agua dulce. Entonces, ahí estaba esta mezcla, y lo que les decía, era un clima muy salitroso. Ahora que hicieron las excavaciones de Plaza Mariana, se encontraron estas vasijas, que eran para recuperar la sal de tierra. Con eso era con lo que condimentaban los alimentos, con la sal de tierra o de pesquite, que se daba a orillas. Y los documentos también nos cuentan que en la primera ermita, todo se echaba a perder. Las cosas de plata, las piedras, todo lo corroían. ¿Por qué? Porque estábamos con agua salada, en un clima tremendo. Pero bueno, esta es la investigación que he hecho yo, sobre todo por la conservación de la tilma, que es de lo que platicamos la vez pasada, cuando yo hice el trabajo de campo, vimos que este tipo de fibras no duran. Las fibras de agave, en general, su vida útil son 30, 40 años. No es como las fibras del lino, cada, o el mismo algodón. Y todos los materiales, dependiendo a cómo tú los expongas a condiciones de luz, humedad y temperatura. Y también al factor interno del material, a su estructura, es lo que va a permitir, nos va a decir cuánto es lo que puede durar una pieza. Maravilloso. Perdón, Laura, pues bueno, es que tenemos que irnos a un corte. Y bueno, pues esto que nos has contado, de verdad que es una, pues es una maravilla. O sea, cómo puede un tejido como este mantenerse a lo largo del tiempo. Vamos a seguir sobre ello. Ahora ordenamos. Sigue con nosotros. Estás en Código Guadalupe 2031, hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. Escúchanos e identifícate con nosotros. Hablamos de ti. Todos los miércoles 10 de la mañana, conducido por Tere Vergés. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Porque todo tiene un sentido y un tiempo para vivirlo. Y ahora es tiempo de marcar una nueva época. Una nueva diferencia. Escúchanos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde en esto que es Melodía Contigo. El lugar perfecto donde conocerás más de tus artistas favoritos. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Cultura. Arquitectura. Estilo dogmático. En un enfoque del arte sacro. Pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales, nacionales e internacionales. Es alabarte. Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día, bajo la conducción de Fabián García. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Católica de León. Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318. Regresamos para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Bueno, volvemos aquí a Código Guadalupe 2031. En este Descifrar el mensaje de la Santísima Virgen María de Guadalupe en la bendita Tilma de San Juan Diego. ¿Qué nos dice la imagen? ¿Qué nos dice este primer testigo material del acontecimiento de Guadalupe? ¿Y qué nos dicen también el contexto histórico alrededor del acontecimiento guadalupano? Vamos a seguir con la maestra Laura Castillo platicando y ahora pues vamos a ir hacia algunas anécdotas, hacia situaciones que nos ponen también en contexto para ir conociendo más acerca de la bendita Tilma de Guadalupe. Laura, bueno, decíamos que el clima alrededor del que estuvo la bendita Tilma y pues en estos templos, en esta primera ermita, que ya nos dirás cuánto tiempo fue, el clima pues es verdaderamente terrible. Es impresionante que una fibra que pues como la que está hecha, la bendita Tilma, puede haber durado tantos años. Cuéntanos un poco más, por favor. Sí, mira, yo lo que les decía es que ya podemos tener la certeza de que la imagen de la Virgen de Guadalupe está en un textil tejido en telar de cintura porque tiene esta costura, está a la mitad. Y también lo que podemos ver muy, muy, muy claro es que el deterioro de los materiales se produce por el cambio físico de la estructura misma del material. Yo les decía, hay linos, hay algodones que duran más, pero las fibras de agave son muy susceptibles a que por ellas mismas, por su celulosa que tienen, porque tienen muchas azúcares, se destruyen muy, muy pronto. Tenemos, lo comentamos en el programa pasado, hay un soneto en Chimalhuacán, que es de fines del siglo XVI, donde hablan del ayate incorrupto. O sea, a finales del siglo XVI estaban sorprendidos de que la tela donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe seguía sin destruirse. Yo hice este trabajo de campo y las personas que, expertas en trabajar con fibras de agave y todo, me decían, es más, la primera vez que compré una tilmita, me decían, señora, cómpremela, se le estoy vendiendo cara, pero le va a durar, está 30, 40 años, si usted la cuida, eso le va a durar. Las fibras de agave no duran, no es un material que tú digas, lo puedo guardar un textil, que nos pueda durar como el lino egipcio o como, no, no duran estas fibras. Entonces, ¿por qué? Por el deterioro mismo de la estructura química del material. Pero también hay otros factores que hacen que se deteriore, que son los factores físicos. Los cambios de luz, humedad y temperatura dañan muchísimo a todas las fibras textiles. Bueno, y como en este clima, ¿no, Laura? O sea, que para un poco contextualizar también esta zona lacustre en la que está la Ciudad de México, más o menos podríamos pensar cómo era, pues, en este momento y cómo ha sido a lo largo de estos 500 años esta zona que ha sido siempre salitrosa, llena de humedad y de minerales que también atacan esas fibras. ¿Qué nos puedes contar? Sí, lo que estábamos comentando, mira, si señalas ahorita dónde está el Tepeyac, que es la puntita que está arriba, donde dice el lago de Texcoco, acuérdense, esa es la parte salada. Más abajito, más abajito, ahí está el Tepeyac. Ah, no, ya te fuiste abajo, te fuiste a Tlatelolco y rumbo al centro. Ahí está el Tepeyac. Y tenemos el agua salada, por un lado, el agua dulce. Lo que yo les comentaba es que hacia el lado de Cuautitlán, si señalas dónde está Cuautitlán, que está ahora sí que en la parte de arriba, ahí está Cuautitlán. Esa parte, como es donde está el agua dulce y es con mucha vegetación, es una zona muy... Vamos, con mucha vegetación. Y ya hacia el Tepeyac y hacia la parte de donde está Tulpetlac, que sería del otro lado de la sierra de Guadalupe, más arribita, por ahí está esa zona, sería la de Tulpetlac. Ese ya es Catepec, Tulpetlac está un poquito más abajo. Allí está, aquí está más o menos Tulpetlac. Esa es una zona mucho más árida. La zona del Tepeyac era una zona muy árida por esta agua salada. Tenemos los documentos que nos dicen que las piedras, que todo corrompía, el metal, la plata, la volvía negra, la dejaba inservible. Todos los documentos nos lo dicen. Y les digo, más que nada, para un textil, los materiales trabajan con los cambios de luz, de humedad y de temperatura. Eso quiere decir que se hacen... Ahora sí que se estiran y se cogen. Un textil, la gente que vive o que ha vivido a nivel del mar sabe que dura muchísimo menos. Entonces los factores físicos dañan mucho. Y la zona del Tepeyac es una zona que aún el día de hoy, si ustedes van a visitar la Basílica y suben a la Capilla del Cerrito o la gente que vive en ese alrededor, sabe que es una zona, una tierra muy salitrosa. Las casas tienen salitre. Si ustedes van a visitar la Capilla del Posito o la Capilla del Cerrito, que suben al Cerrito, van a ver dónde están las pinturas murales, dónde están las cúpulas, todo lleno de salitre. Por la misma zona. Y estos factores físicos no ayudan en nada a conservar ningún textil. Y lo que yo les comentaba, lo más dañino, bueno, que es el daño producido por el hombre. Ahora vamos a pensar. En 1531 se construye la primera ermita. Ahí se lleva la tilma de San Juan Diego después de haber estado unos días en la catedral. Primero, en la primera noche que la pasó en casa del arzobispo Fray Juan de Sumárraga, pasa a la catedral y de ahí se hace el traslado a la primera ermita, que era una ermita de adobe muy, muy pobre. Después, esta ermita se amplió cuando llega el arzobispo Montufa, la hace un poquito más grande. Pero la gente iba mucho. Fue un culto que fue creciendo de boca en boca. Acuérdense de la tradición oral. Acuérdense de lo que platicábamos, que lo primero es este contar de Juan Diego, este contar la experiencia. Es que hay una imagen muy milagrosa. Y la gente iba y iba. Entonces se necesitaba un espacio mucho más grande para recibir a la gente. Y ya para 1622 se hace la Iglesia del Artesonado. Ahora, recuérdense, vamos a recorrer el Nicarmo Pogua y ver todo lo que nos dice. Y van a ver cómo todos esos detalles nos enriquecen mucho. Pero ahorita vamos a platicar cómo se lleva la imagen a la primera ermita. Y ahí queda expuesta. Y la gente iba, iba muchísimo a verla. Iba muchísimo al Tepeyac. Entonces se necesitaba espacio mayor. El arzobispo Montúfar hace esa primera ermita que la construyeron muy rápido de adobe. Hace una segunda ermita que es la que podemos conocer. Un día haremos un recorrido y transmitiremos desde el Tepeyac donde están los restos arqueológicos de lo que fue esta primera ermita y lo que fue la ermita de Montúfar que es de la primera mitad del siglo XVI. Bueno, la de Montúfar ya es de 1555, que es cuando ya la hacen. Pero de todas maneras el espacio era insuficiente. Entonces se decide hacer una nueva iglesia y se hace la Iglesia del Artesonado. Aquí hay una anécdota que es maravillosa. Nos la relata Francisco de Florencia, uno de los personajes ya del siglo XVII que más nos escriben sobre la Virgen. Él cuenta que, bueno, al final, la primera ermita está donde Juan Diego dijo que quería a la Virgen, donde había encontrado a la Virgen, al pie, en el llano, en el Tepeyac. Y en ese lugar fue donde dijo, aquí se me apareció la Virgen y aquí quería una ermita. Queda en ese lugar. Pero para hacer la nueva iglesia, la Iglesia del Artesonado, le iban a mover unos metros. Entonces dijeron, y le gustará a la Virgen. Entonces, ¿qué hicieron? Había un árbol y pasó una noche la tilma colgada de ese árbol para ver si le gustaba el lugar a la imagen. Y como vieron que la colgaron en ese árbol y pasó muy bien la noche ahí, ahí fue donde decidieron hacer la Iglesia del Artesonado. Que ese lugar lo ocupa ahora, en esta foto podemos ver, aquí ya está la Antigua Basílica. Y ahí ya podemos, bueno, esas capuchinas, esta foto ya es muy, muy posterior. Aunque aquí está atrásito, ¿no? La... Sí, aquí nos podemos ubicar físicamente, ahí es donde estaba la primera ermita y después la ermita de Sumarra, que no estaba con la entrada en esta posición, sino estaba, como quien dice, atravesada, estaba de oriente a poniente. Exacto. Y más hacia un ladito, ahí es donde estaba la primera ermita y la casa de San Juan Diego. Cuando se aumentó, siguió con ese mismo eje. Después, donde está la Antigua Basílica, si mueves el cursor un poquito, aquí es donde estuvo la Iglesia del Artesonado. Ahí fue donde la imagen pasó una noche colgada en un árbol, así nos lo cuenta Francisco de Florencia, porque vieron si ese lugar le gustaba a la Virgen para que hicieran su iglesia. Y esa iglesia la construyeron en 1622. Pero acuérdense que yo les decía, estaba la tilma de San Juan Diego con la imagen, si bien ya la habían puesto con un marco en un bastidor y ya la podíamos ver como una pintura. La tilma de San Juan Diego no tenía vidrio de protección. El primer vidrio ya llegó cuando estaba la tilma en la Iglesia del Artesonado y llegó en 1647. Fueron 116 años sin ningún vidrio de protección. Y con este deterioro que se produce por lo que podemos llamar la piedad impía, y este fue el nombre que dio ya en el siglo XVIII, pero bueno, ahorita estamos hablando del siglo XVII, José Patricio Fernández de Uribe. Tú ayer me preguntabas, ¿cómo que piedad impía? Pues es que todo el mundo quería estar cerca de la bendita tilma, todo el mundo quería tocarla. Le pasaban imágenes para que fuera tocada del original. La besaban, le pasaban medallas, rosarios. Todo el mundo quería tener un contacto físico. No había vidrio de protección. Si bien había estas cortinas que les platicaba yo para que pudiera quedar cubierta, cuando no había alguien que estuviera rezando, alguien que estuviera alabando a la madre del verdadero Dios por quien se vive, cerraban las cortinas. Pero las cortinas no protegen tanto ni de la humedad, ni del frío, ni de los cambios de temperatura. Y ahí la tuvimos 116 años sin vidrio de protección. Y cuando la besaban, no crean que era un beso suavecito, sino realmente la gente la besaba, pero como que... Ahora sí que la pegaba y dejaban rastros del sudor de la... Todo lo que daña una imagen, todo eso ha pasado la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces les digo, en 1622 cambia esta iglesia del artesonado, que pronto tampoco fue suficiente. Y es en ese mismo sitio, lo que veíamos en el plano, es donde se construye la Antigua Basílica, que la Antigua Basílica se inaugura en 1709. Esta de acá. Esta de ahí, la Antigua Basílica, la que ahora podemos ver, que es el Templo Expiatorio de Cristo Rey. Y ahí está hasta 1976, que es cuando cambia a esta zona, que es donde está construida ahora la Nueva Basílica. Entonces les digo, la imagen ha tenido un clima extremoso y inclemente, humedad, salvitre, inundaciones. Cuando hubo inundaciones a la orilla del lago, nos lo cuentan los documentos. El agua llegaba hasta el altar. Entonces... Aquí está el lago, ¿no? Atrás podemos ver el lago. Sí, pero... ¿Este lago es el que te refieres o es otro lago? No, no, no. Es el mismo, pero aquí tú ya me estás enseñando una imagen, una fotografía, bueno, una pintura, ya muy, muy posterior. Si tú, este... Donde está el cursor ahorita, todo eso era agua. Las primeras... Todo eso era agua en el siglo XVI. Ya después se fue desecando el lago y ya queda el lago de Texcoco, los Zumpango, y bueno, lo que actualmente todavía nos queda poquito del lago de Texcoco y todavía de Zumpango quedan ahí. Pues así que unos charcos grandotes o Xochimilco, que también es grande todavía actualmente es Xochimilco, pero vamos, no es nada contra lo que fue. Entonces, esta imagen no nos serviría para... Porque el agua llegaba a los pies, o sea, cuando se inundaba el agua, subía todo lo que es ahorita el atrio de las Américas, todo eso se llenaba de agua y el agua entraba hasta la ermita. El atrio de las Américas es esta parte de aquí que se considera, ¿no? Esta es lo que hoy está la Plaza Mariana. La Plaza Mariana es donde están las construcciones y enfrente es todo lo que es el atrio de las Américas. Ahorita es esta parte de ahí y Plaza Mariana estaría... Acuérdense, acá está el pocito y Plaza Mariana está por donde están estas construcciones que vemos viendo la imagen de frente del lado derecho. Aquí por ahí está más o menos Plaza Mariana, un poquito más atrás. Pero bueno, acuérdense que estuvo esto y este deterioro por el contacto con el hombre que es terrible. Entonces, bueno, la imagen estuvo de 1709 en esta antigua basílica hasta 1976 que es cuando se construye la nueva basílica. El primer vidrio lo tuvo en 1647. Pero de todas maneras ya tuvo el vidrio y teníamos... Bueno, yo creo que después del corte seguimos, pero la verdad es que tenía un vidrio con doble cerradura, pero lo abrían a cada rato. Ahorita les cuento lo que nos relata Miguel Cabrera, el pintor, sobre qué pasaba cuando abrían la vidriera. Perfecto, Laura. Bueno, pues vamos a un corte y continuamos para seguir hablando en Código Guadalupe 2031 en este viaje al interior de la Tílima. Sigue con nosotros. Estás en Código Guadalupe 2031. Hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. Tú no eliges a tu familia. Ellos son un regalo de Dios para ti, como tú lo eres para ellos. Porque la familia es muy importante. Queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella, cómo afrontar los problemas, buscar la unión y solucionar las dificultades. Este es tu programa Nuestro Espacio Familiar, conducido por el Padre José Refugio Ávila. No te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía. Solo aquí por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Descubre más de la vida sacramental y la sociedad. Conoce más de nosotros, de los detalles que son importantes en la cotidianidad. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 9 de la noche. Vida, sacramentos y sociedad. Solo aquí por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Católica de León. Mira cómo se aman. Así como los primeros cristianos, que se diga eso de nosotros. Conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra Arquidiócesis de León. ¿Sabes qué son los votos religiosos y la vida en comunidad? Entérate aquí qué son y cómo se viven en nuestro programa COINONIA. Síguenos todos los lunes en punto de la 1 de la tarde. Aquí por Radio Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos. Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318. Regresamos para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Pues continuamos en este su programa Código Guadalupe 2031. Qué gusto tenerlos por aquí escuchando pues estos secretos que nos da la historia que podemos encontrar en el acontecimiento de Guadalupe y como se trata de conocer para amar y poder pues transmitir lo que la Santísima Virgen María de Guadalupe ha querido decir al pueblo de México y en preparación a estos a esta celebración durante los próximos 10 años para los 500 años del acontecimiento de Guadalupe pues aquí nos encontramos platicando con la maestra Laura Castillo. Maestra por favor ahora continuemos qué más podemos conocer acerca de el camino de la bendita Tilma después de ese 12 de diciembre de 1531. Bueno estábamos platicando que lo que nos contaba Miguel Cabrera era Miguel Cabrera es un gran pintor del siglo XVIII copista por excelencia de la imagen de la Virgen de Guadalupe y también él estudió la Tilma como perito de arte y hay un libro que se llama La Maravilla Americana que pueden conseguir y pueden leer y él ahí nos hace una descripción de la imagen y nos hace todo un relato de cómo es la imagen y cómo todo pero también ahí él nos relata que cuando él hizo esta inspección y él estaba tan cerca de la Tilma porque la copiaba mucho le tocaba ya la Tilma tenía su vidrio primero tuvo un vidrio que se abría en dos partes o sea por la mitad y tenía doble cerradura o sea tenía que haber uno de los canónigos o uno de los sacerdotes guardaba una llave y otro otra tenían que los dos ponerse de acuerdo y cada quien llevar su llave para poder abrirla y el primer vidrio que llegó el que les decía yo de 1647 estaba en dos piezas después ya llegó un vidrio de una sola pieza y ya nada más ahora sí que se abría por un lado pero ya la imagen ya no se veía con ahora sí que con esta costura o este corte del vidrio en dos piezas y Miguel Cabrera ya estamos hablando de cuando estaba el vidrio en una sola pieza y dos personas tenían la llave y dice él que se abría con mucho sigilo no se decía nada pero que no saben cómo se corría la voz y cada vez que iban a abrir la vidriera él se la abrieron para la inspección la gente se juntaba y no saben cómo se enteraba la gente que se iba a abrir la vidriera y iban y hacían colas para estar cerca y tocar la filma tocar la imagen él dice que en una hora él nos lo relata en su libro una hora que él estuvo ahí y abrieron la vidriera pasaron más de 500 personas tocándola pasándole medallas pasándoles cuadros acuérdense que las copias y las obras pintadas eran muy importantes que fueran tocadas del original aquí bueno entraríamos a otro tema que yo creo que es tema para un programa completo lo que son las reliquias y lo que es la reliquia de contacto y de primer grado y de segundo grado pero bueno esa es otra cosa pero todo mundo quería tener algo tocado del original yo me acuerdo hace muchos años el padre Jesús Guizar que era canónigo de la basílica me dijo mija te tengo un regalo nos abrieron el camerín y estuve ahí y tengo esta estampita que la toqué del original siempre que entro yo llevo mis estampitas para regalar y me acuerdo que me regaló una estampita tocada del original y bueno para mí era la mejor joya que el mejor regalo que me pudo este haber dado era una estampita tocada del original bueno y ahorita las tocan del original sobre el vidrio pero en aquella época cuando estamos hablando de esto que nos relata Miguel Cabrera es el siglo XVIII y entonces lo tocaban directamente con la tilma con estas fibras tan frágiles que es un milagro que se conserven así es como tocaban la la imagen y así le pasaban cuadros medallas y de todo y un canónico también en el siglo XVIII José Patricio Fernández de Uribe y están los documentos está lo que él escribe él decía pena debería de haber pena de comunión para quien abra la vidriera que no la abran que no la toquen nos van a desbaratar la imagen de la Virgen de Guadalupe no es posible él mismo relata dice las mujeres cuando la besan con el pues maquillaje el colorete la cara pues el sudor todo esto tocaba y si no se conforman con un beso suave sino que verdaderamente se acercan a la tilma la tocan la estrujan todo eso ha pasado la tilma y se conserva más aparte otros eventos de los que comentaremos no sé si me quieras comentar o algo pero bueno creo que todos en el fondo queremos tener cerca la imagen y verla pero bueno no es lo que nuestra madre quiere tenemos que ser conscientes de que gracias a Dios ahorita está vamos a hablar también de eso está en muy buen estado de conservación está ahorita vamos a hablar cómo está la tilma el día de hoy pero bueno a lo largo de los años ha estado expuesto a esta piedad impía de la gente que por mucha piedad quería besarla pero pues en el siglo XVIII decían se la van a acabar qué impresionante cómo y además pues porque las bacterias que tiene este las personas que transmitimos pues virus todo eso esas cosas que se van que se van pues impregnando en un material y que haya pasado tanto tiempo y estén perfectamente en las mejores condiciones o por lo menos en condiciones sorprendentes ¿no? y como dices también que ha pasado por las por muchas cosas yo te puedo dar testimonio también pues justo en 1976 cuando se hizo el traslado antes de todo se limpió el marco se preparó para hacer el traslado a la nueva basílica de la antigua basílica hoy templo expiatorio de Cristo Rey y ahora que pues está en la basílica en la insignia nacional basílica de Guadalupe en esta nueva basílica pues tengo el testimonio de que mi papá estuvo cerquita de la imagen porque lo invitaron para estar presente y se tenían que subir en un pues en un andamio para poder estar cerca estaba ya cubierta con el vidrio y de hecho en las fotografías que espero pues poder en algún momento compartírselas se ve el reflejo del candelabro que está iluminando la nave central de la antigua basílica ¿no? pero bueno pues en ese momento ya se tenían otros cuidados ya estamos hablando de 1976 pero durante los previos cuatrocientos y pico de años estamos hablando pues de de un exceso sobre este material es muy interesante verdaderamente cómo puede haber sobrevivido y se ha mantenido con tanta con tanta calidad la bendita tilma oye este Laura y también cuéntanos un poquito de estos dos acontecimientos que conviene conocer también alrededor de de la bendita tilma sí bueno entonces les decía esto es este este querer tocar la imagen querer tocar la tilma y también tenemos por desgracia en 1785 estaban limpiando el marco de plata de la imagen y la persona que le estaba limpiando derramó porque para limpiar los metales usaban una solución con ácido nítrico con ácido para poder sacarle brillo a la a la plata y derramó ácido sobre la imagen todavía actualmente se alcanza a ver un chorrito de lo que cayó de ácido que bueno creo que al señor casi le da un infarto se tardó en decir rápidamente limpió la la tilma porque tenía un vidrio pero un vidrio normal y le cayó ácido cuando estaba limpiando el marco de plata lo cual es increíble que ácido sobre una tela tan frágil no le hizo los hoyos que le debía de haber hecho no la rompió y aparte en 1921 el 14 de noviembre hay un ataque de bomba estábamos en esta época muy convulsa con la iglesia con la religión todo y mandan a una persona a que ponga un ramo de flores frente a la a la virgen él llega y pues lo dejan entrar como tanta gente que llega con un ramo de flores y era una bomba detonaron se rompieron este vidrios ustedes pueden ver las fotos salió en todos los periódicos ahí hay algunas fotos en la misma en la nueva basílica hay una parte donde está un crucifijo como el crucifijo se dobló de la explosión se rompieron vidrios todo y a la imagen no le pasó nada se pudo se pudo ver ahora también como tú decías bueno cuando se hizo este traslado de la antigua a la nueva basílica ya en la nueva basílica tiene unas condiciones pues muy muy buenas ya para para su conservación y ahora sí que en esta época estamos muy conscientes de que del deterioro de los textiles del deterioro que sufren estos materiales y bueno ya tiene un camerín la virgen por ahí no sé si tengas una foto de cuando el papa fue a vino ahora en dos mil que fue dos mil catorce no es cierto el papa vino el papa 2016 2016 fue cuando vino el papa y que visitó la basílica y ahí se ve el camerín como está porque se abrió el camerín nosotros vemos a la virgen la tilma de juan diego con la imagen frente al altar pero esto tiene todo un mecanismo que se abre como si fuera grande cuenta una puerta como si tuviera bisagras se abre y queda sobre una pared lateral y es como pudimos ver nosotros al papa francisco viendo la la imagen y bueno la la tilma ya tiene un vidrio antibalas tiene o está como quien como quien dice empaquetada está muy muy bien protegida tiene un vidrio de protección ahorita aún el papa francisco que entró a verla al camerín ya la vio detrás del vidrio ya la pudo besar ya la pudo todo lo que quieras pero el vidrio no la tilma directamente y ya ahorita se mantienen unas condiciones estables de cambios de temperatura de iluminación entonces realmente se está haciendo todo para conservarla pero esto estamos hablando de algo muy reciente estamos hablando de ya finales del siglo pasado o sea estamos hablando de el 76 a la fecha es que ella está muy muy bien cuidada aquí podemos ver esta foto del papa y lo que vemos atrás donde se ven todos los sacerdotes es el altar y este es el mecanismo que como si fuera una puerta que abre y cierra y entonces cuando alguien entra al camerín se abre ahora sí que se abre y se pone sobre un muro y ya se puede ver la imagen de cerca sí claro aquí se puede ver perfectamente esta es la ventana hacia la basílica este es el interior de la basílica aquí está el altar mayor y estas son las luces que hay adentro de la basílica quien conoce presencialmente puede imaginar cómo están acá las puertas y esto se mueve con este mecanismo pero esto está a su vez dentro de una de una bóveda de altísima seguridad una bóveda bancaria y este mecanismo metálico está hecho de tal manera que se puede mover hacia adentro hacia el interior del camerín y aquí es donde estaba su santidad el papa Francisco en aquella memorable visita que por cierto estuvimos allí Laura y yo con esta réplica que tengo yo aquí en mis espaldas sí exactamente y ya de todas maneras ese vidrio que hay hacia la basílica es un vidrio antibalas y ya como está conservada hagan de cuenta que está hecha un paquetito la imagen porque bueno se hizo el traslado en 76 y en 78 se le dio una restauración o más bien un tratamiento de conservación que fue lo que se le dio a la tilma que la misma tilma estaba estirada y clavada dentro del al bastidor entonces lo cual es tremendo pero por qué porque eso estaba dañando las fibras eso también se puede ver ¿no Laura? sí eso cuando tú ya ves cualquier foto actual de la imagen o ya puedes puedes ver todos los detalles se ven los clavos se ven las las tachuelas que tenía con las que estaba clavado entonces lo que se hizo fue que se limpió la tilma se le pusieron unas bandas reforzando las partes laterales de la imagen y ya se ve la tilma completa entonces también eso nos sirve muchísimo para poder asegurar que la imagen de la Virgen de Guadalupe esté en la tilma de San Juan Diego en esta tela porque alcanzamos a ver las orillas de este tejido en telar de cintura tanto en el centro de la imagen como en la orilla eso antes no se podía ver porque les digo esa parte estaba doblada y clavada en el bastidor de madera entonces a partir de esta limpieza que se le da y todo el tratamiento se pone como en un paquetito la imagen y entonces ya no tiene este estos cambios que tenía que sufría de humedad de temperatura de luz ¿por qué? porque en la antigua basílica que ya creo que el próximo programa comenzaremos con cómo estaba el altar y cómo estaba tenía esta vidriera a mí una amiga me contó que de chiquita la llevaron y ponían un andamio y entonces tenías que subir las escaleritas del andamio abrían claro de cuenta como una ventana de casa grandota se abría y entonces ahí ya y podías ver la imagen y la podías ver sin vidrio actualmente ya no le quitan el vidrio ya está en unas condiciones muy buenas para su conservación claro pues es que se trata de cuidar la Santísima a la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe pues este patrimonio de la Iglesia en México desde su primer obispo Fray Juan de Sumárraga esta señal donde pues responde de alguna manera porque también hay una cosa que no conocemos lo que sucedía y lo que pensaba Fray Juan de Sumárraga que eso también pues podríamos vamos a hablar en otro otro programa de código Guadalupe 2031 y pues bueno esta señal que es pedida por el primero obispo y que después pues es entregada para su para su veneración es la palabra correcta si verdad esa es la palabra correcta para la veneración del pueblo de México y desde entonces para el mexicano pues ser guadalupano es algo esencial así que muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros maestra Laura Castillo es como siempre delicioso estar escuchando todas estas anécdotas este conocimiento que tú compartes con nosotros muchísimas gracias y también muchísimas gracias Radio Cristo Rey por este espacio para hablar de la Santísima Virgen Guadalupe y celebrar esta próxima fiesta que vamos a celebrar por todo lo alto muchas gracias y nos vemos en el próximo programa gracias código Guadalupe 2031 es una producción de Radio Cristo Rey en colaboración con la fundación Vida Florida gracias por acompañarnos te esperamos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!